Y alarma ha provocado entre médicos de Santiago la situación del dengue en el país porque entienden que las autoridades de salud están ocultando la realidad y que hay más casos sospechosos y más casos de muerte que los que son informados. Están explicando que ha faltado prevención también y que es un elemento vital. En el país se debe trabajar en prevención y la erradicación del mosquito transmisor de la enfermedad ha sido su posición.